Le vamos a dar con esta bonita maquinita de peluches para sacar diferentes premios del Plants vs Zombies Como este bonito llavero que sacamos en el pasado video con simplemente una monedita de 5 pesos Quédate a ver en este video Perfecto eh, ahí ya se alcanzan a ver unos cuantos premios Alcanzo a ver al zombie periódico por ahí al fondo Alcanzo a ver al elotín y también alcanzo a ver a un girasol que se parece muchísimo al anterior girasol que tenemos en el pasado video que lo logramos ganar Así que vamos a probar nuestra respectiva suerte con todas estas moneditas que tengo aquí acumuladas Vamos a encender nuestra bonita maquinita de peluches y aquí la tenemos A ver si en el primer intento podemos sacar algo Estas figuras si se preguntan de donde rayos las compré para poder rellenar esta maquinita Las compré en Aliexpress, no es publicidad parada así que vamos a ser duros con la crítica Voy a intentar sacar primero a ese zombie periódico A ver si puedo y yo creo que sí, sí voy a poder Uy casi, solo que se resbaló un poquito por la parte del fondo Vamos, vamos Y no, no, no se quiere agarrar esa cosa A ver, yo creo que como ya se fue muy al fondo Mejor cambiemos de planes y ahorita hay que irnos por el botín A ver si podemos recuperarlo Y vamos, uy, el girasol Uy casi agarró el girasol, eh Vamos a ver, 20 segundos Yo sé que si se puede Uy casi Vamos, vamos Yo sé que sí podemos sacar un premio Ahí lo tenemos Ya lo logramos agarrar Quítate tú el otro plastiquito que no me deja pasar del todo bien Vamos ¡No! Se regresó Capos ¡Qué mentira! ¡Qué estafa! ¡Qué blasfemia! ¿Cómo se pudo haber regresado? A ver, a ver Un segundo ¡Vamos! ¡No! Se nos acabó el tiempo ¡Qué mentira que no pudimos! Tú, a ver Primero el zombie periódico se nos fue hasta el fondo Luego el elotín se nos cayó Y el girasol se fue para un ladito Vamos a continuar con otra monedita de 5 pesos A ver qué onda A ver si la segunda es la mentira A ver dónde nos habíamos quedado ¡Vamos! A ver, ese elote Les digo algo Creo que ya se atoró Machín este giriondo elote ¿Qué pudo sacar entonces? ¿Intentó el girasol? Ahorita lo voy a intentar Nomás denme chancita A ver si No, sí Definitivamente se puso Bien tiquismiquis Ese elotín A ver, este girasol Vamos, vamos Que lo agarre de ahí de No sé cómo se llama esa cosa Miren ¡Qué mentira! Se fue hasta el mero ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Casi! A ver, vamos No lo puedo agarrar definitivamente No se alcance a apreciar ahí en la cámara Pero está justamente acá en la esquinita ¡Qué mentira! No lo puedo agarrar A ver Regresamos con el elotín ¡Vamos! Es que las bolsas De los diferentes premios Como que me estorban machín Y no me dejan agarrar nada A la bestia Como que todas están súper bien compactadas ¡Uy! Ahí se levantó un poquillo Vamos, vamos Muévete un poquito más para acá Cinco segundos ¡Vamos! No seas mentiroso La vez pasada Lo saqué todos a la primera Y esta vez no puedo sacar nada Vamos con la otra monedita de cinco pesos A ver qué onda A ver si ya por fin podemos sacar algo Yo estoy terco de que sí vamos a poder obtener algún premio Así que introducimos la monedita Y vamos a ver A ver, a ver Este elotín A ver si ya por fin lo podemos lograr sacar Es que Si se pudiera hacer más para acá ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Ábrete! ¡Uy! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Chinteguas! ¡Agárralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ese está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Uy! ¡Casi! Yo creía que sí lo íbamos a poder agarrar ¡Eh! ¡No manches! No lo puedo agarrar capos A ver, a ver ¡Ah! ¡Qué mentira! A ver, vamos a intentar agarrar El premio de hasta allá Hasta mero atrasito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Sí pude! ¡Háselo un poquillo más! ¡Uy! ¡La camisota va a topar ahí! ¡Que no se caiga! ¡Uy! ¡No se cayó! ¡Uy! Ya lo tenemos Y ya obtuvimos El primer premio del día de hoy Vaya que está siendo complicado ¿Y qué premio será? Es nada más ni nada menos Que el zombie Cara periódico Capos Ese zombie Que al principio decimos ¡Ah! Va súper lento Simplemente le tomamos el periódico Y ya lo matamos Pero no Resulta y resalta Que cuando le tumbas el periódico Empieza a correr más rápido Este zombie Pero bastante curioso Como estas piezas de Aliexpress Están bien feitas a la vista O sea No se parece en lo absoluto Al zombie periódico No más porque estaba en la rutina Y el girasol Pues deduzco Pues que si se trata Del zombie periódico Pero o sea La piel no se parece en lo absoluto Los lentes menos O sea ¿Qué clase de lentes es ese? El periódico Bestia O sea No le echaron nada de ganas La cabellera Me causa bastante conflictos Y mira bastante feo Luego también Las piernas Todas huilas Los boxers Así como tipo de payaso De puntitos La corbata Lo que más se parece Es la corbata gente Yo si lo tuviera que calificar Lo pondría como Las peores figuras Que existen Del Plants vs Zombies Y estas figuras Las puedes comprar En Aliexpress Creo que cada una De las figuras Me costó como 10 pesos Ahí te paso el dato Por si tenías muchas ganas De comprar estas figuras Como que mejor Te las piensas dos veces Porque aquí Yo soy el que me sacrifica Capos Para que ustedes No tengan que comprar Estas tan feas figuras Pero quien sabe A lo mejor en el rutin Si esta muchísimo mejor Si me he dado cuenta Que casi siempre Cuando se habla De Zombies Como que casi no le meten Presupuesto O como que casi no saben Como construir un zombie Del Pwz Pero muy bien Lo ponemos por aquí A un ladito El primer No me digas que ni siquiera Se quiere parar No te pases de lanzo O sea Ni siquiera se puede parar Este zombie Que me estas contando Que feo producto Ahí esta Ya mas o menos Mejor ahí ya lo dejo Capos No se quiere parar Muy bien Vamos ahora con la ultima Monedita de 5 pesos Que desgracia De que ya utilizamos 3 monedas Y simplemente Obtuvimos un premio Todo pedorro Yo tengo la esperanza Que mínimo el llavero Este super cool Así que le vamos a dar A ver Voy a intentar sacar ahora El llavero Del girasol A ver Voy a voltear un poquito La maquina Y ahí esta ya El girasol Lo voy mandando mas Hacia atrás Ya no se puede Ah pero Con esa Como se llama Esa cadenita Uy Eso estaba muy bueno Yo creía que si iba a poder salir A ver Vamos a ver Vamos vamos Que se atore Uy se atore No manches Que mentira Que mentira Esto no se va a volver a repetir O bueno A lo mejor si Pero muy dificil Vamos vamos Ya obtuvimos el llaverito Oigan Que locura Que si lo pudimos obtener Muy a duras penas Lo saltamos Y aquí ya esta El bonito llaverito No manches Que lo pellizcamos De una partecita Y ya con eso Fue lo suficientemente Poderosa la garra Para poderlo levantar Y aquí Lo tenemos A la bestia Se le cayo un ojo A este girasol O a lo mejor Estos puntitos blancos Son parte del ojo Quien sabe sinceramente Pero uuta Este bonito llavero Si esta mil veces mejor Que esta figura Toda pedorra Del Plants vs Zombies Sinceramente Si me gustan Todos los detalles Que le estuvieron poniendo A este bonito girasol Vaya En los girasoles Estos como tipo Pues no de estrellas Pero tipo sombreados También la boquita Super realista Lástima que el ojo Se le cayó Creo que este ojo Capos Justamente cuando lo saqué Del paquete de Aliexpress Ya no venía con el ojo Así que yo creo que se le cayó En alguna parte del transporte O algo por lo similar Pero aquí vemos Que sufrió daños Esta plantita Porque aquí vemos Que está como mocha Como que alguien la mordió Quien habrá sido Quien sabe Pero también vemos La base turbo bonita También venía así como sucia Pero está mugre O sea ya venía directamente Desde China Me da bastante asco Porque estaba mugrienta Esta figura Pero en fin Así se mira por la parte de Detroit Que se mira bastante sencillita Pero si le damos la vuelta Está bastante curada Al decir verdad Coméntame tú En la parte caballito ¿Cuánto le das a este girasol Del 1 al 10? Yo si la tuviera que calificar Creo que le doy su buen Yo creo que un 9 Un 9 en definitiva Y al zombie Todo pedorro Todo feíto Le tengo que dar Un 2 sobre 10 Así de mala Está esta figura Que no me gustó Muy bien Pongo los respectivos premios Para aquí a un ladito Y vamos a intentar sacar Ese elotín Muy bien Pero como ya se me acabó El dinero Vamos a agarrarle De nuestras propias ganancias A ver que onda A ver si podemos obtener El bonito elotín Vamos Yo sé que si se puede Está un poquito levantado Inclusive ya De tantas veces Uy Ese cayó perfecto Uy Creía que si se iba a poder Uy Esto también va muy buena Vamos No No se quiso agarrar Vamos 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 Ay no se quiere agarrar Esta cosa A ver Ahí está Vamos Vamos No hombre En definitiva Que no se quiere agarrar Este premio Del Plants vs Zombies ¿Por qué rayos no se quiere agarrar? O sea ¿Cuál es? Oh Uy Yo creía que ahí ya está Estará demasiado pesado No creo que esté muy pesado Sinceramente Yo creo que simplemente No quiere salir Porque está Ahí como medio atorado Yo creo que le voy a tener que Ahí por donde se meten los peluches Ahí Testeriarlo Hasta que se pueda mover O algo por el estilo Vamos 14 segundos No Yo creo que A ver A ver Nunca te rindas Nunca digas Nunca Ah Chinteos Es que no se Logra voltear del todo bien Vamos No manches O sea No se quiere Ser descubierto Ese elotín Un segundo Y valeo cacahuate Yo creo que si lo vamos a tener que Testeriar un poquito Esto no es hacer trampa Esto Ah pero no cabe en mi mano Porque me está estorbando la garra A ver Lo voy a intentar una vez más A ver si lo puedo sacar Vamos Hay que sacar todas nuestras habilidades Para lograr sacar Este bonito Uy Ahí está Uy Ya se había podido pellizcar este bonito premio Pero valió cacahuate A ver Ahí está Perfecto Ya por fin lo pudimos lograr agarrar Y le vamos a dar 3, 2, 1 Y lo dejamos caer Ahí está Ya tenemos el otro premio Del Plants vs Zombies Vamos a ver Que onda A ver como está la calidad De este premio A ver A ver Mínimo Esto es como la catapulta Se mira metalizado No se mira de un gris pedorro Pero Le damos la vuelta Y Ok No se mira tan feíto Porque esta figura Pues ya está un poquito feíto En el Plants vs Zombies Pero si esto Más que catapulta Parece como si fuera un tipo de antena O algo por el estilo Los ojitos de puntito Gente Que tiene este lanzamaíz Bastante gracioso Las cejas también La cuadrícula de este lote La base también Aquí Pues también tenemos el maíz Que puede ser lanzado Por este elotín Que de hecho Si causa bonita cinemática Porque está así como Les digo Una antena Así que Yo si lo tuviera que calificar Creo que le doy su buen ¿Cuánto estaría bueno? Yo creo que le doy un 8 sobre 10 Porque no está tan cool Pero tampoco está tan feo Pero lo más importante Coméntame tú En la parte de abajito ¿Cuál de estos tres premios Fue el que más te gustó? ¿Alguna figura? ¿Algún llavero? ¿O otra figura? Así que ya sabes Si te encantó este videazo Viendo todos los premios Que logramos obtener En esta increíble Máquina de garra Suscríbete en la parte De acá abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido gente Los veo en un próximo video A ver que más locuras Podemos seguir sacando En esta maquinita de garra Adiós Si te crees en la parte de abajito 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 Baby won't you let the light shine through For you